Hola, mi nombre es Diana Ewin, soy gerente de desarrollo de negocios en AES Chile. Uno de los efectos más visibles del cambio climático es la sequía. Chile no es inmune a ella y por este motivo la desalación de agua de mar constituye una alternativa viable para proveer de agua a distintos sectores, desde consumo humano hasta grandes procesos productivos. Una de las ventajas de la desalación es que se independiente del ciclo hidrológico, ya que utiliza como materia prima el agua de mar. Gracias a esto es una alternativa segura y confiable. La desalación de agua de mar consiste en un proceso que extrae las sales minerales, obteniendo un agua desalada multipropósito. El proceso parte por captar agua de mar a varios metros de la costa, con sistemas probados para evitar el ingreso de vida marina y elementos sólidos. Luego, el agua de mar es inyectada a presión en membranas de osmosis inversa, las cuales separan el agua de las sales. Este es el proceso de desalación más utilizado a nivel mundial. En AES Chile contamos con plantas desaladoras. Una de ellas es la desaladora por osmosis inversa central Angamos en Mejillones, la cual funciona desde el 2015. Esta tiene una capacidad de producción de 4.800 metros cúbicos día y es la primera planta de desalación de AES Chile que utiliza energía proveniente de paneles fotovoltaicos. Somos un actor clave en el suministro de agua no sanitaria en la región de Antofagasta. AES Chile busca generar valor al disponer de una nueva fuente de agua no continental, en el marco de la escasez hídrica que atraviesa Chile y el mundo. Nuestro propósito es producir un agua sostenible, en armonía con el medio ambiente y las comunidades. Porque acelerar el futuro de la energía requiere de las mejores soluciones, AES Chile está aportando todo su conocimiento, innovación y los más altos estándares tecnológicos para proveer nuevas fuentes de agua que nos permitan seguir apoyando el crecimiento del país de manera sostenible.